Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Fresca la mañana. Fresca mañana, sí, linda, linda, linda. Bueno, hoy comenzó el invierno, teniente. Hoy 21, efectivamente, tiene razón usted. Bueno, la verdad es que gracias por estar. Nosotros, con esta obra que se está haciendo, que es tan importante para la ciudad, que es el convenio que está financiando el DIPAC y con APSA, el recambio este de los primeros 4.000 metros que se están cambiando, que Fabio, que es nuestro secretario de las públicas, seguramente tiene alguna presión más, pero debemos estar en el orden de los 2.000 aproximadamente hechos y que claramente ya ha comenzado a generar soluciones en un problema gravísimo que teníamos los bragadenses, que es las cañerías de la red de cloacal. Así que esta obra que hoy estamos en pleno centro y que estamos generando muchísimos problemas de no solamente derrotura de las veredas, a pesar de que ya se han comenzado a reparar las veredas donde ha pasado la obra y donde ensuciamos la ciudad, donde se supone que no es una buena política desde el punto de vista del Estado en un año electoral, pero claramente siguiendo con la directiva y la orden, más que la orden, la línea de nuestra... Bueno, esta es una obra que era absolutamente imprescindible en la ciudad y nos va a llevar mucho tiempo, un año por lo menos, realizar todo el recambio porque se hace en toda la ciudad. Así que, bueno, queríamos también, no solamente decirle al vecino que estamos trabajando y que le estamos rompiendo la vereda, pero estamos generando una solución que era, como dije, absolutamente imprescindible. Yo creo que el vecino lo ha palpado esto y lo entiende. Está la vecindad muy tranquila, el comerciante sabe que esto es una solución de un problema que venimos sufriendo de muchos años los bragadenses. Sí, sobre todo a nosotros nos llaman a Fabio y debo decir que APSA, que está dando respuesta, yo soy un convencido. Yo no tengo mucho diálogo con el responsable de APSA, lo tiene mucho Fabio, pero sé del trabajo que se está haciendo, hay soluciones, se están dando soluciones a pesar de que falta mucho por hacer. La provincia está invirtiendo nuevamente en APSA, como pasó muchos años sin que eso ocurriera. Y ahora hay una muy buena tarea de APSA local también, dando respuesta. Por supuesto, trabajamos juntos, porque el Estado debe colaborar en la solución de los problemas, pero la verdad que está muy bueno lo que usted me dice, de que la gente entiende que esto se genera precisamente porque estamos resolviendo un problema de muchísimos años. El ingeniero Fabio Bolini decía el Intendente que esto va a llevar mucho tiempo. ¿En qué porcentaje de la obra estamos más o menos? En esta primera etapa, como bien había dicho el señor Intendente, de los 4.000 primeros metros de recambio, estamos en un 50% más o menos, alrededor de 2.000 metros. Estamos gestionando una ampliación de este recambio. Nosotros estamos pidiendo otros 4.000 metros más, con lo cual reemplazaríamos el total de la red de cloaca. ¿8.000 metros del total? Claro, que habría que recambiar. Ajá. Que habría que recambiar porque, digamos, son cañerías que en su momento, de hace 50, 60 años, bueno, cuantas décadas atrás, cuando se hizo la instalación, sobre todo en toda la zona céntrica, eran de un material que se ha destruido con el paso del tiempo. Como bien dijo el Intendente, acá hubo tres patas, podríamos decir esto, en un trabajo en conjunto, en el cual, por un lado está APSA, que es la prestataria, la provincia, que es la que está poniendo el dinero a través de la Dirección Provincial de Agua y Cloacas, que es la DIPAC, y la municipalidad, que es la que hizo las gestiones desde diciembre del 2015, que empezamos con esto, y felizmente logramos esta respuesta a la provincia, y trabajando en conjunto, estamos de alguna forma monitoreando de que esto se lleve adelante, y ante cualquier inconveniente, trabajando para que no se atranque. Pero, decía, estamos en un 50% de estos 4.000, estamos gestionando una ampliación de esto, y también estamos por iniciar un recambio de la red de agua, en unos 4.000 metros de red de agua, que también, parecido a la de Cloacas, hay cañerías de hierro, de hierro fundido, hay cañerías de abesto cemento, en fin, hay toda una cañería vieja, que más tarde o más temprano empieza a tener problema, empieza a tener pérdida, ustedes lo ven por todos lados, que hay pérdida de agua por todos lados, así que, eso estamos por concretarlo también, es una gestión que estamos haciendo para incorporar también un recambio de cañerías de agua, o sea que, es una obra, como muy bien dijo el Intendente, que va a llevar un tiempo, yo creo que va a llevar entre 2 y 3 años, pero que va a terminar con un mejoramiento sustancial en la prestación de servicios de Cloacas, porque no se agota solamente en esto, sino que también estamos trabajando paralelamente con la planta de tratamiento, y con un plan que está desarrollando, una empresa que está contratando a la DIPAC, junto con AFSA, para hacer un plan integral de mejora del sistema de Cloacas, que eso incluye posiblemente, el tendido de nuevos colectores, de nuevas plantas de bombeo, pero eso digamos es lo que en paralelo, mientras cambiamos estas cuadras, se va a ir incorporando, para terminar, como digo, en un plazo de 2 o 3 años, en una remoción, en un funcionamiento del sistema de Cloacas, y de agua de bragado, muy superior a lo que estamos haciendo. ¿Necesita bragado, además de la cañería nueva, que la funcione bien las plantas de bombeo, por una cuestión de nivel, y eso que tanto se habló, explíquenos sobre eso por favor. Bueno, obviamente las Cloacas es un problema dependiente por gravedad, por gravedad, más o menos, son 30 centímetros por cuadra, que va bajando la cañería, y obviamente en 10 cuadras, tenemos 3 metros, que nos vamos enterrando. Llega un momento, que eso requiere un bombeo, para elevar nuevamente, para volver a tener gravedad. Hay dos plantas muy grandes, de bombeo embragado, que también estaban totalmente deterioradas, en función de toda esta reforma, que se está haciendo, también ya se han comprado, las bombas nuevas, se está haciendo un mantenimiento de eso, o sea que estamos trabajando en todos los frentes, insisto, el recambio es lo que se ve, la rotura, pero en todos los frentes se está trabajando, para que verdaderamente, este sistema de Cloacas, que llega a muchos lados, también en otra etapa, se pueda ampliar, porque hay algunos sectores de Braga, que también no tiene, pero bueno, todavía no queremos entrar en esa etapa, hasta no estar mucho mejor en lo existente. Pero bueno, como bien decías vos, está incluido el sistema de bombeo, está incluido el sistema de la planta de tratamiento, que es donde van todos los líquidos cloacales, y se está pensando por ahí, en hacer otro colector, y otro bombeo. Pero esto es un proyecto, que está desarrollando la DIPAC, junto con AUS. ¿Algo más quiere decir el internet? No, no, primero agradecerle a ustedes, la presencia, y fundamentalmente esto, que usted bien marcaba, que el vecino entienda, que lo que estamos haciendo, justamente generando una solución, aunque perentoriamente estemos generando estos problemas.